Pa' Pereira, con cariño Y tú que te creías, la muy, muy, mira donde has llegado Ay, ay, ay Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un Superman